hola soy vicente bienvenido aquí el curso de origami hoy vamos a hacer otra figura de origami igual una tira hay que doblar la esquina 45 grados igual solo los dos puntas el centro no está marcada tiene que dejar el volumen o sea medio dobrez solo marcan las dos esquinitas esquinita quiere decir esta esquina y la otra esquina en el centro no aquí no aquí no lo pachas porque aquí estamos entonces un avión el cuerpo es en esta forma vamos a apuntar segundo 30 para que tengan esta forma y la tercera triángulo aquí y no creo que necesitamos 5 triángulo aquí estamos en número 4 aquí está el número 5 ok y ya tenemos el 5 entonces vamos a tener que tener el avión la cola donde la cola ok ahí estamos esa es la forma de error es como una letra n ahora vamos a hacerlo al reforzar este vuelvo vamos a regresar 45 grados a la orilla ajustándolo para buscar la forma aquí estamos entonces solamente necesita terminarla todo enrollarle ese papel con la forma de exactitud 45 grados a todo el cuerpo nada más ok la pelito terminamos este paso porque este paso si solo es necesario enrollarlo no hay tanta dificultad y en final igual dejamos un pinquito de tierra doblamos con la línea al medio para ajustar la forma para que podemos meterse vamos a meter ese tiempo adentro de este espacio aquí metemos cuando ya estemos ya puede instalarlo la forma de la cabeza ahí todavía no he terminado avión todavía faltamos hacer la ala aquí y acá ok entonces tenga usted otra tira ok aquí está bien vamos a trabajar acá doblamos esto para que estén bien seguros ajustado en el cuerpo de avión para que salga este ala bien fuerte ahí vamos a sacar 1 2 y 3 para ajustar el tamaño de ala de avión para que sea un tamaño suficiente ok aquí está el lado izquierdo 3 triángulo de 45 grados es como ala de avión de un lado igual otro lado vamos a hacer al revés entonces igual para abajo y justo esta ala de avión por la fuera y finalmente vamos a ajustar la última esto otra vez para abajo ahí está vamos a ajustar la ala del avión vamos a ajustar de la ala vamos aquí vamos a ajustar la otra ala vamos a ajustar la ala alemán de las alas de avión a la ala del avión de estos lados o la ala igual que terminemos en enrollar la tira de papel encima de la ala vamos a aşar la ala voy a iniciar la ala a la ala yCC aquí entonces ya llegamos a otro fase vamos a levantar otro tira pero esta vez sólo necesitamos la mitad porque la cola es otro a la pequeña nada más entonces cortamos la mitad aquí ponemos igual que esté acá para que tengan el ala de la cola en la cola pues entonces aquí estamos poniendo para tener la cara entonces doblamos 45 grados ajustar el cuerpo de avión entonces ahí tenemos a la de un lado vamos a hacer ahorita ala de otro lado de misma manera 45 grados después lo ajustamos y ya podemos tener esto entonces esto no es en su lugar giramos 90 grados para regresar el ala chiquita de cola a su lugar esa es la forma cuerpo diario entonces ahí estamos entonces vamos a hablar a terminar esa tira como la cola de avión de esa manera igual cuanto final sobramos un piquito lo vamos a doblar a justamente la forma delantero para que podemos meterle en este espacio ajá ahí tiene el forma entonces metemos esto a este espacio ahí 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 metemos entonces cuando ya estés ya ajustamos el ala a su lugar y cola también a su lugar inflamos un poco la cola para ver como se ve un poco forma de escape y la ala tegatero va a quedar así ok ya ahí está un avión te va a ver va a tener la forma ok 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 ok